Es importante decirles que pues es de verdad un heroico el trabajo que han hecho el sector salud, en lo general me refiero. Hemos conocido muchos casos en diferentes partes del mundo. Cuando llegaba ya el tema a China, ¿te acuerdas? Que bueno, se quitaban la mascarilla y estaban ya pues totalmente con llagas y lastimados de traer la mascarilla todos los días, horas y horas y horas. Y vimos cómo allá les afectaba el sector salud durísimo y muchos médicos, doctoras, enfermeras, etcétera, fallecían por estar enfrentando ese tema. Y luego lo vimos en Europa y luego lo vimos en Estados Unidos y en México, ¿verdad? Donde han fallecido muchísimas personas del sector salud. Pero aquí en América, ¿dónde es donde fallecen más doctores, doctoras o gente del sector salud en América? Pues bueno, hoy la Organización Panamericana de la Salud, la UPS, que es básicamente la OMS que representaba aquí en América, dio este informe en un tuit donde dice que el 85% del personal médico de América fallece en... Digamos, de los que mueren, ¿no? De los que fallecen en América son o de Estados Unidos o de México. O sea, de los que están muriendo por COVID del sector salud, el 85% lo tiene Estados Unidos y lo tiene México. O sea, la mayoría. Y para que se den una idea, de cada siete casos en el país, uno es del personal médico. O sea, de cada siete casos, uno, o sea, de cada siete casos en general. En general. Ah, caño, no, pues sí es bastante. O sea, es el sector más golpeado del país. O sea, en cuanto a casos graves y feos. Muchos más afectados, a final de cuentas, según lo que reporta la directora de la UPS, que es Takariza Etienne, dice que, bueno, los puntos por lo cual suceden esto es, primero, porque el personal no tuvo buena protección, nunca tuvo suficiente protección. En algunos casos tuvieron que reutilizar mascarillas, batas, o ellos poner de su propio bolsillo. De hecho, aquí mismo en la comunidad, varios que tienen o hijos o hermanos o familiares decían esto, ¿no? Que ellos mismos se compraban sus mascarillas, se compraban sus gafas, porque sabían que el equipo que les dieron en algún punto ni siquiera era de buen nivel. Entonces, o les pedían que lo reciclaran, que pues no se debería de hacer. Entonces, pues bueno, desafortunadamente esta ha sido la principal razón, tanto en México como en Estados Unidos, por la cual ellos se han enfermado tanto. Bueno, pues sí, vamos a... También otro mensaje que dio hoy la UPS es que le pidió a México no confiarse ante, pues lo que hemos dicho, que ya se ve una bajadita, porque es cuando no se confía que empiecen a reabrir, como aquí en Nuevo León, que se les ha ocurrido la genial idea, que a lo mejor mañana nos dicen que ya se van a poder abrir casinos. Cines. Y cines y salones, porque aquí, pues yo no me había dado cuenta hasta ahorita con la pandemia, que tenemos una... somos fiestacólicos. Entonces, pues, ahorita, al dejar o digamos, este, más bien confiarse... O sea, que no alcancé, o sea, una semana, que ellos cumplieron años, la próxima semana y hacíamos una fiesta... A mí no me gustan las fiestas. Salón de Dios. Al confiarse, desafortunadamente se generan estos segundos picos, como sucedió en Estados Unidos. O sea, no te gustan las fiestas, por eso no quieres quedar en los salones. No. Bueno, sí, pero saben que, fíjense, no han bajado bien a bien los números. Y ya, ya anda el gobernador... El bronco. El bronco ya anda diciendo que a lo mejor que están reflexionando, que van a abrir, si no, si no... Este, el tema de los... Y eso sí, dijeron que si en caso que los lleguen a abrir, sí serían con muchas restricciones. No sé. No, 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 no veo a un inspector en cada cine, en cada salón de fiestas. Pues estaría bien difícil. Les juro que aquí hay un salón de fiestas en cada cuadra. Es ridículo. Sí, hay muchísimos. Vamos a otra información.